Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué mensaje tienes para los Capri que les pueda aportar alguna clase de guía o de ayuda en estos momentos si lo necesitan? Tú que los sanas todos, tú que eres protector de la salud. Estáis en un momento de meditación y esta es la oración que os manda el Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, te ruego que medites conmigo y guíes mi espíritu y mi cuerpo a fin de que se mantengan centrados en la paz, la salud y el bienestar. Aquí tenéis esta hermosa carta. Estáis en un momento ahora mismo de meditación y reflexión sobre todo y lo necesitáis sobre todo para centraros en vuestra salud. Y no olvidéis nunca que tenéis que encontrar un momento en el día para eso, para meditar y relajaros y os sintáis mejor. Y sobre todo tengáis pensamientos positivos relacionados con la salud porque el Arcángel Rafael está ahí apoyándoos en estos momentos y vamos a ver en estos días ¿Qué cristal os puede ayudar a tener esa vibración y esas energías? Estos días tenéis que llevar un collar de ámbar porque para mí es lo que más va conjuntamente con el Chakra Corazón. Os protegerá de enfermedades, te ayudará a recuperarte de los resfriados, mar curados y cuidará de la circulación y evitará las hemorragias. Entonces este es el cristal que os está recomendando para estos días y vamos a dar las gracias al Arcángel Rafael, gracias Arcángel Rafael.